Fuera, vete de mi casa Tú no eras mi amiga Que yo sigo jugando, que más da Y sigo jugando solo Aburro, el patio está vacío No brillan las estrellas Y yo sigo jugando, que más da Sigo jugando y siempre me castigan Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes solo Fuera, vete de mi casa No suéltame las manos No soy masculino Con los pies descalzos Yo sigo jugando, que más da Sigo jugando solo Nada, ya no queda nada Solo tu recuerdo Ruido insoportable en el salón No queda nada más que tu fantasma Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Solo Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descalzos Yo sigo jugando, que más da Sigo jugando solo Ay, solo, solo, solo Toma Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descalzos Yo sigo jugando, que más da Sigo jugando solo Yo sigo jugando ¡Gracias!